¡Anda en el cielo! Estamos acá básicamente reunidos todas las distintas escuelas del interior y de resistencia para saber un poco más de qué trata cada radio porque no todas las radios trabajan de la misma manera tratamos de conocernos mejor Mi radio, de mi escuela digamos, está hace dos años yo comencé cuando empezó tratamos de que los alumnos, los estudiantes puedan comunicarse de otra forma a través de la radio, claro Nuestra radio trabaja desde el 2007 que se inició el CAS en principio trabajábamos en las galerías, en los recreos con los equipos de audio con los que contaba la institución y desde el 2014 fuimos beneficiados con la instalación completa de una emisora de FM Desde el 27 de marzo de 2014 salimos oficialmente al aire y nuestra radio cuenta con programas de distintas características y nuestra radio cumple un rol muy importante en la comunidad ya que es la única emisora que tenemos un alcance de 30 kilómetros más o menos de la redonda de la FM y cumple una función muy importante en lo social o sea que hay lugares de paraje donde no existe, por ejemplo, no tienen señal de celular entonces la radio cumple una misión muy importante para esas comunidades La experiencia que la viví yo de antes de ser tallerista fui también alumno la experiencia que se está viviendo ahora es que los alumnos tienen más ganas de tratar de hacer radio por el tema de que obviamente está aconteciendo un montón de eventos al cual a ellos se les interesa un montón y quieren ser escuchados por toda la sociedad que los involucra, por todo el pueblo y tienen esa pequeña búsqueda de saber qué es y de descubrirse a sí mismo y de ver las capacidades que tienen para tratar de desarrollarse en medio de comunicación Bueno, en nuestra escuela la actividad desde la radio fue desde el 2011 que arrancamos muy heterogénea, empezamos haciendo lo que se llamaría radio pasillo nosotros le pusimos de nombre al proyecto, a la experiencia radio recreo técnicamente era sacar los parlantes a los pasillos de la escuela y transmitir pequeños micro radiales que duraban el espacio del recreo 5 o 10 minutos con lo cual fuimos aprendiendo sobre la marcha la importancia de compartir y pasar por los diferentes roles el que conduce, el que trae la noticia, el que hace el corresponsal los que trabajan en la parte de operación técnica así arrancó, después nos animamos a un poquito más y empezamos a salir de la escuela y en la vereda del colegio o en el centro comercial que es el corazón del barrio empezamos a transmitir ya con los vecinos en vivo como público y los últimos dos años no, los últimos tres años un centro cultural de resistencia el secual nos ofreció el estudio ellos tienen una radio online con lo cual producíamos una hora semanal de radio con los chicos ya con el acompañamiento del operador técnico ahí finalmente la experiencia que nos ayudó a integrar el trabajo con el resto de los colegas en la escuela fue llegar al aula y trabajar la radio la herramienta, digamos, de la radio vinculada a los contenidos de cada materia entonces hubo profes que comprendieron y captaron se dejaron contagiar por esto como una metodología y empezamos a abordar contenidos de geografía de biología, de matemática inclusive pero con el lenguaje radial AQUÍ ERA AQUÍ ERA En 1952 hace muchos años atrás en 1952 un anfiteatro enorme abrió sus puertas a los amantes de la cultura en Chaco. Diseñado y construido por Ciro Todaro, la enorme estructura se emplazó en la entonces intersección de las calles Gutenberg y Pirovano. Hoy, José Hernández y Don Bosco. Cuando se termina de construir el anfiteatro, eso crea un gran movimiento en la zona, en el barrio, porque hasta ese tiempo había sido una casona que tenía un gran parque atrás, quintas, que terminaban en la Laguna Arguello. Diría en esa época el primer anfiteatro en todo el norte argentino, con una capacidad para muchísimas personas. Yo lo fui descubriendo mientras se hacía. Iba mirando la construcción, después vi viendo los espectáculos, la gente que iba a los espectáculos, y después fui yendo yo también. Un lugar así como, no sé, un boom de esa época, porque vino a romper todos los esquemas que había, de un lugar bailable. La aparición del anfiteatro Todaro fue una necesidad, y fue el momento, yo diría, oportuno. Fue un ámbito donde se nucleó la sociedad chaqueña, ¿no? Yo diría en todas sus manifestaciones y en todas sus clases sociales. La ciudad tenía distintos lugares de diversión. Era clásico que la gente fuera a bailar a las orillas del Río Negro, en el balneario de Río Negro, era típico, digamos. Pero esa era una propuesta para un cierto sector social. Después teníamos en el otro extremo, digamos, el club social. Los vecinos, que todavía medio pueblerinos, salían a la vereda cuando había grandes espectáculos, entonces veían pasar a la gente, y bueno, chismoseaban, miraban cómo vivían vestidos, esas cosas que comentan las señoras mayores. Y esos sectores sociales pudieron confluir, y confluía a la propuesta que hacía el anfiteatro Todaro. Yo, en el Todaro, bailé por primera vez. Y por primera vez bailé el tango. Esa fue mi primera pieza que salí a bailar, porque era la que me habían enseñado. Y bailé, mirá, mirá que, como para recordarlo, bailé con Aníbal Troilo, y que estaba esa noche cantando el polaco Goyeneche, que para mí era lo máximo en ese momento. Por dentro era un tipo anfiteatro, pero no con las separaciones tan grandes, sino pequeñas separaciones, ¿no? Que posibilitaba que todo el mundo, que se ubicara donde se ubicara, pudiera ver cualquier cosa que ocurriera en la pista. Y pudiera ver también el escenario, ¿no? Porque había un gran escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!